Hola amigos, muy buenos días. Hoy es jueves 23 de agosto del año 2018. Son las 5 y 57 minutos de la mañana. Mi nombre es Pedro Rendón y los estoy saludando como todos los días, deseándoles lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Que tengan un día maravilloso y espectacular. Como todos los jueves, madrugando un poquito más, voy de trabajo al colegio donde dicto clases de teatro y eso me pone muy feliz, muy feliz, muy contento. Bien, el mensaje del día de hoy titula, solo tengo 100 mil. Sí, solo tengo 100 mil. Ok, vamos a poner un hipotético caso. Entonces te contratan, quieren tus servicios, tú pasas una cotización. La empresa que te contrata te dice, solo tengo 100 mil para eso. Bueno, tú ibas a cobrar un poco más, pero te dicen solo tengo 100 mil y dices, perfecto, tú aceptas el trabajo. Y resulta que la empresa que te contrata o quien te contrata, te empieza a exigir como si te fuera a pagar un millón. ¿Se ven? Te van a pagar 100 mil, pero te empiezan a exigir como si te fueran a pagar un millón. Muchos dirían, yo eso no lo hago, yo mi trabajo no lo regalo. Ok, pero ¿qué pasaría si alguien te dice, oiga, necesito que me ayude? Es importante para mí sus servicios. Y solo tengo 100 mil, solo tengo 100 mil. Y tú dices, listo, cuenta con eso. Y no te exigen nada, pero tú, en tu corazón, decides dar más de lo simple. O sea, dar como si te estuvieran pagando un millón. Tremendo, ¿no? No, solamente hay 100 mil. En un caso te exigen como si te fueran a pagar un millón. Y en el otro caso, tú voluntariamente decides dar como si te fueran a pagar un millón. Pero solo tengo 100 mil. Tremendo, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra parte espiritual? Mucho, mucho. Pueda que tengan poco para pagar por tus servicios. Pero el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, vino a esta tierra a servir y a ser generoso. Sí. ¿Ah? Y Él daba en abundancia. Y Jesús daba más de lo que le pedían. ¿Y por qué nosotros no aprender un poco de Él? Mis queridos amigos, en cualquiera de los dos casos, hay bendición. Para tu vida. Sí. Sí. Mi consejo es, hazlo. En cualquiera de los dos casos, hazlo. Y en cualquiera de los dos casos, da más de tus capacidades. Da más, como si te estuvieran pagando más. En cualquiera de los dos casos. ¿Por qué? Porque hay más bendición en dar que en recibir. Dios no te va a desamparar. Dios no te olvida. Dios siempre está contigo. Dios ve tu corazón. Dios ve tus buenas acciones. Dios ve tu corazón generoso. Da. Pero da con amor. Y da con calidad. Y da con alegría. Tú no sabes a cuántas personas estás salvando. Tú no sabes a cuántas personas estás ayudando. Sí, quizás el factor económico sea un freno para que tu ayuda se multiplique o llegue a aquel que la necesita. Pero Dios te necesita. Dios te necesita. Hazlo. Hazlo. No pienses que te están utilizando. Dios sí te está utilizando. Porque Él te necesita. Y Él te va a pagar muy, pero muy bien. Te lo digo yo. Que soy un gran testimonio de este mensaje. Dios te continúe bendiciendo que tengas un día maravilloso y espectacular. Ayuda a todo aquel que pueda y da un poco más. Esa milla extra. ¿Ok? Dios te sabrá recompensar en justa medida. Saludo por este lado a mis amigos madrugadores. Andrés Camilo Chaparro. Mi brother. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo va todo? Wilber Rayo. Un fuerte abrazo a mi amigo. Wilson Silva. Uf. El hombre que amaneció hoy con una sonrisa en su hogar. Porque hay sanidad. Hay milagros en su casa. Qué bueno eso. Andrés Camilo Chaparro. Dice buenos días, Pedrito. Un fuerte abrazo a mi hermano. Dios te continúe bendiciendo y guarde tu familia. Gracias mi hermano siempre por tus deseos. Sé que estamos en tus oraciones. Determinantes procesos conectados con Jesús. Se unió. Wilber Rayo. Dice un abrazo y una carita feliz. Claudia Rocío. Santa María. Dice hola. Buenos días, Pedrito. Hermosa palabra. Bendiciones. Gracias a ti por tus oídos y por escucharla. Yo Jairo Cruz. José Alfredo Basilio. Un fuerte abrazo a mi hermano. Allí en Ecuador. Lami Ricardo. Bueno. Y todas las personas que se conecten. De aquí en adelante Dios lo bendiga. Chao, 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 chao.